el comercio está esperando en que en efecto si hayan disminuido los contagios que disminuían el número de muertos obviamente y el número de ocupaciones hospitalarias para que nos puedan regresar al horario que estábamos acostumbrados que sigue siendo un horario restrictivo todavía pero es un mucho mejor horario que el que tenemos hoy en día es una reducción de horario donde te limitan tus horarios de venta este también esperemos este y consideran muchos factores verdad que está viviendo la ciudad este como como que se aproxima el 14 de febrero que hay que tener mucho cuidado con eso para evitar evitar mucho el convivio este para para que podamos salir a salir adelante obviamente todos los comerciantes queremos que nos quiten las restricciones y regresar al horario que teníamos anteriormente que conocí que es el que conocíamos y pues esperamos este y pronto nos eliminen todo tipo de restricciones verdad para regresar al comercio como se tenía como lo teníamos antes